Hola a todos, soy Marina Arnaldos, directora de Crecimiento y Soluciones de Cetacua. De cara al Día Internacional de la Mujer y con solo dos semanas para el Día Mundial del Agua, me gustaría explicaros qué significa el agua para mí. En un plano muy personal, yo diría que el agua para mí son los recuerdos de mi infancia, porque yo soy de Murcia y nosotros veraneábamos con mis padres, con mi hermano, en el Mar Menor, en la costa de Alicante y siempre recuerdo todas aquellas actividades, toda aquella diversión que teníamos alrededor del agua. Luego a lo largo de mi vida, cuando he ido yendo a diferentes ciudades por estudios, por trabajo, siempre he estado cerca del agua. Siempre ha dado la casualidad, que probablemente no es una casualidad, de que he estado cerca del mar, de que he estado cerca de lagos... Siempre el agua me ha acompañado. En un plano profesional, pues, soy profesional del sector del agua. Los que me conocen saben que para mí el ejercicio de la profesión y particularmente en nuestro sector es algo para mí muy importante. Cuando pienso en mi profesión, me acuerdo de los proyectos y de las situaciones, pero sobre todo me acuerdo de las personas. Me acuerdo de mis compañeros, de mis compañeras, de todas esas personas que me han acompañado en las cosas que he hecho y que han hecho ellos y cómo me han enseñado y cómo me han aportado. En la faceta de la labor asociativa que he realizado en el sector, pues lo mismo. Me acuerdo mucho de todo lo que he aprendido y todo lo que me han dado las personas que han estado involucradas también en esas iniciativas. Y bueno, esto es simplemente un poco de lo que significa para mí el agua. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este reportaje.